El director del Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura, en entrevista para Alerta Chiapas, nos comenta al respecto del proyecto de remodelación en el 30 aniversario del Parque Jardín de la Manimba. El parque, como tú sabes, el próximo año cumple 30 años. En esos 30 años ha habido cosas muy buenas, pero también hay un leve deterioro que ya perjudica, por ejemplo, los drenajes. Ya en la demanda de atención cada vez llegan más personas. Ya es un lugar emblemático para Tuxla, para Chiapas y para turistas. El titular de esta institución argumenta que las raíces de los árboles han abonado al mal estado de las tuberías y sanitarios presentes en el parque, por lo que es necesario esta intervención en la infraestructura, la cual ya no es suficiente y requiere mantenimiento. Años que hay ya no son suficientes, entonces tiene que buscarse cómo ampliar el servicio. Luego, hemos tenido problemas constantes por el drenaje que los árboles al crecer, las raíces han obstruido, se arreglan, pero bueno, entonces hay que buscarle una solución más a fondo. A queja que existen personas que son cercanas al parque, las que no hacen buen uso de las instalaciones. Además de que con la pandemia, parte de la infraestructura sufrió un notable deterioro. Es que cada vez hay más vendedores ambulantes, sobre todo de personas de origen indígena, personas que no tienen los hábitos de higiene. Entonces, normalmente, algunos o simplemente personas que andan por ahí, no tienen donde vivir, defecan en los jardines y eso nos causa. Entonces tenemos que buscar soluciones, qué hacer para que esto se reduce. Los pisos de alguna manera están afectados, están tronados en algunas partes, entonces se requiere darle una nueva agresión. Las bancas en estos 30 años, sobre todo ahora con la pandemia, algunas han desaparecido, otras están ya de alguna manera inservibles. Se espera que inicios de 2023 se empiece con el proyecto de remodelación, del cual no se tienen muchos detalles. Lo único concreto es que se realizará antes del mes de septiembre próximo, justo antes del aniversario número 30 de este espacio. El presidente nos lo ha planteado, la necesidad de hacer una especie de pequeñas gradas, donde eleve un poco, sin que pierda la estética, el espacio, donde puedan caber tres, cuatro filas de personas. No sé la proporción de la remodelación. Estoy comentando algunas cosas que yo sé y que he pedido y que hemos gestionado y que queden incluidas en esto. La parte arquitectónica la desconozco, quién la va a ejecutar, en qué tiempo, si van a cerrar alguna área, no sé. Pero eso se tiene que hacer a partir del próximo año, antes de que llegue a la fecha emblemática, que es el 12 de septiembre, que es cuando cumplen los 30 años. Para Alerta Chiapas, Erickson Domí.